He agradecidísima primero y principal a todos los que nos han seguido de la Comarca Andina y de todo el país y del mundo y en especial a Copetela ahora que nos da la posibilidad de darle continuidad y a la gente que por ahí los viernes a las 21 horas, que es el horario que estábamos saliendo acá, por ahí no pueden porque tienen que salir o disfrutar el fin de semana o no pueden ver. Tenemos la repetición los martes a las 22 horas aquí por la misma hora y el mismo canal, digamos, pero bueno, los días viernes entonces 21 horas y los martes con repetición 22 horas. Bueno, realmente feliz la repercusión que ha dado ver la gente de llegar no solo por YouTube, que lo ven muchos jóvenes y eso, sino para las personas mayores que solamente ya años y se van sumando también a mirar televisión en la casa a través del cable. Contanos, Gaby, Pasión por el TUF, bueno, ya lleva muchos años trabajando en toda la región y contanos cómo siguen. Bueno, hoy, gracias a Dios, estamos muy reconocidos a nivel internacional, nos han invitado a Chile a trabajar también. Nosotros somos un equipo que, bueno, surgió a través de la pandemia y de pasarlo a través del Facebook y de pronto dio a llegar a ser hoy una prácticamente empresa, un programa muy reconocido. De que nos llamen, por ejemplo, a Chile a trabajar realmente es increíble. Tenemos muchísimos seguidores, tanto en nuestra página como en nuestro canal y, bueno, ahora que se amplíe todo esto. Entonces, somos como, a ver, un centro donde nosotros también hacemos el trabajo de coordinar a los organizadores para que no se interpongan a los organizadores de... Nos destacamos en realidad porque cubrimos solo lo que es la Comarca Andina. Entonces, porque por ahí hay muchas páginas que se dedican a brindar información de todo el país o de cosas que nos llegan acá a esta zona. Nosotros brindamos los de esta zona a todo el mundo. Entonces, coordinamos a los organizadores para que no se puedan interponer las fechas. Nos van pasando el cronograma de actividades. Desde aquí a diciembre estamos todas cubiertas porque se larga la temporada ahora a partir del 17 que abre toda la temporada y pica aquí en la Comarca Andina el Bolsón. Estaba previsto para Comayo, pero, bueno, por razones ajenas, bueno, postergaron. Y, bueno, Bolsón entonces ahora el 17 con una gran caballada, un muy buen organizador. Hay 12 carreras programadas para este fin de semana que se viene. Así que realmente es importante. Ya está el 29 programado Esquel. Bariloche se interpuso con Maitén. Pero, bueno, ahí se va a resolver quien afloja, ¿no?, el día 8 de octubre. Y ya tenemos todo un cronograma de actividades y de trabajo para compartirlo con toda la gente de acá de Copetel, por supuesto. Garila, entonces, a no perderse todos los viernes y todos los martes a partir de las 21 horas. Exactamente, Romy y toda la gente, realmente un saludo cordial. Quisimos llegar a esa gente mayor y déjame mandarle un saludo a todos aquellos que también siempre vamos recordando, porque no solo quedan en los que vamos haciendo actualmente, sino vamos trayendo historias de los protagonistas, ¿no? Y esa gente que nos saluda, la gente esa grande en todo sentido, realmente eso nos llena de satisfacción y de alegría. Que nos dicen nunca cambie, nunca se vio esto y realmente a nosotros eso nos fortalece para seguir adelante. Así que realmente felices y muy agradecidas también a los auspiciantes que confían en esto, ¿no?, en este trabajo. ¡Gracias!